Hemos llegado a la cuadra 7 de la calle Los Clovis en Pueblo Libre. Un obrero de construcción ha fallecido aplastado por una gran cantidad de fierros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Según un testigo, esa grúa cargaba precisamente este material cerca de 12 toneladas y uno de los cables tensores se rompió. Y esta gran cantidad de material aplastó a este obrero que se encontraba dentro de la obra. Su cuerpo todavía permanece dentro aproximadamente 5 metros bajo tierra y es que en esta construcción se realizaban excavaciones profundas. El nombre de este obrero es José Antonio Chihuala Valle de aproximadamente 35 años que ha fallecido producto de esta gran cantidad de fierros que le cayeron según información preliminar sobre la propia espalda. Hay que mencionar también el nombre de la empresa que está a cargo de esta obra. Es la empresa RB Edificaciones SAC que según como muestran aquí en su fachada, en el portón observamos que contaban con la autorización para la ejecución de la obra. Sin embargo, por este incidente aquí ha llegado la municipalidad de Pueblo Libre y ha paralizado la obra debido a este accidente. La situación aquí es que los policías han llegado, personal de la DIRINCRI y personal de Serenazgo que se encuentran investigando qué es lo que habría sucedido. Se trata de una obra de un proyecto inmobiliario llamado Parque Clovis en la cuadra 7 de la calle del mismo nombre. Según algunos vecinos también es la empresa llamada RB Edificaciones SAC que mantenía una serie de problemas con ellos. Ellos ya se habían quejado debido a la informalidad con la que venían trabajando esta empresa. Es la información que nosotros manejamos todavía hasta esta hora. Un obrero de construcción llamado José Antonio Chihuala Valle que ha fallecido dentro de esta obra aplastado por una gran cantidad de materiales de construcción. ¡Gracias!